La semilla de mostaza. Este Sipur está en Marcos 4, del 30 al 32. ¿Con qué puede compararse el Malhut de Lujim, el reino del Eterno? ¿A qué se parece? Es como la semilla de la mostaza que el agricultor siembra en la tierra. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece se hace la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra.